Fuiste el sol Tantos desengaños de la vida Mi pobre corazón que te ha querido No olvides que sin ti mi vida es nada Tú fuiste mi ilusión, fuiste mi encanto Y tú fuiste mi inspiración, fuiste mi encanto Porque quieres olvidarme para siempre Matarme de una vez te lo suplico No importa si hoy arrepentida Has pensado tal vez de otra manera Una vez más recordaré lo que es la vida En la mujer que se ama y es querida Pronto aborrece y para siempre olvida Yo quisiera mi bien que me hablaras la verdad Si me quieres tu pasión o te burlas de mí Y es que puedo esperar en que haremos nuestra unión Una sola alma y un solo corazón Y es que puedo esperar en que haremos nuestra unión Una sola alma y un solo corazón